Este programa, Parque Empresarial Austral, el lugar ideal para pymes, grandes empresas y start-ups en Pilar. Juguetes Rasti, si hace clic, es Rasti. Pullman, personal eventual cuando hace falta. GlobalSax, simplifica tu negocio con GlobalSax. Latin Cloud, potencia el crecimiento de tu negocio con nuestras soluciones en la nube. Bueno, muy buenas tardes en la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Identidad PYME, el programa que toca la realidad del sector en el país y que le da voz y protagonismo a los empresarios. Mi nombre es Pablo Orcinol y me acompaña conduciendo Martín Yecho. A Martín, ¿cómo andamos hoy? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Un día gris en la ciudad de Buenos Aires, 1507 en Virtuo en Identidad PYME. Con mucha información, tenemos varias entrevistas muy interesantes del sector PYME. Que bueno, ya les vamos a ir contando a medida que avancemos con el programa. Sí, me parece fantástico Martín. Vamos primero con un popurrí de las principales noticias que ocurrieron la semana pasada. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, lo primero es que, atención PYME, aparentemente extienden el ATP hasta diciembre. Según dijo Alberto Fernández, ese plan abarcará todos los sectores con foco especial en la industria nacional. Un poco amplio el tema. El campo, las PYME y los trabajadores. Así que ese es un punto interesante para que las PYME tomen nota al respecto. Exacto. Exacto. Bueno, yo tengo otra noticia que según la UIA, en abril se perdieron casi 130.000 empleos en el sector privado. El Centro de Estudios de la UIA detalló que en el sector fabril la caída mensual del empleo se ubicó en 0,9%, lo que significa un total de 9.303 trabajadores menos en abril respecto de marzo. Una noticia negativa, como vienen siendo últimamente los datos vinculados con empleo y economía. Pero en adición a lo que estabas mencionando, hoy salió un informe que habla que hay 55 empleados públicos cada 100 empleados privados. Lo cual denota la fuerte penetración del sector público en el mercado global del empleo. Algo que, bueno, digamos, aumenta naturalmente el gasto público en detrimento de achicar los costos y demás. Otra nota interesante tiene que ver con la serie de publicaciones que viene anunciando cámaras como CAME, como UIA, como la Cámara Argentina de Comercio. En este caso, una de CAME dice concretamente que la producción de pymes industriales cayó un 23,5% solo en junio. Sin embargo, el retroceso registrado en junio fue menor que en los últimos cuatro meses. Bueno, fue menor, pero viene de un momento, a propósito de la pandemia, realmente negativo. Todo el sector industrial y de pymes en particular. Esperemos que en algún momento, cuando esto vuelva un poco a la normalidad, que no sabemos bien cuál es, vuelva a reactivarse un poco. Sí, tengo otra noticia en relación al trabajo a distancia. Alerta acerca de profundas desigualdades en las posibilidades de implementación y de tiempos de reconvertirse. Solo un 6% de las micro, pequeñas y medianas empresas en la Argentina estaría en condiciones de implementar la modalidad de teletrabajo para el 100% de su personal. Un dato que, bueno, hay que seguir de cerca. Sí, un tema importante que después ya lo anuncio, lo vendo ahora, lo vamos a estar hablando con Pablo Nopoff en la última nota del día de hoy. Pablo conduce la consultora de Isonomía. Así que, bueno, vamos primero con la primera nota del día de hoy. Tenemos en línea, me avisan de producción ya, a Alexis Cantenis, que es gerente de emprendedores y pymes del Banco Superville. Alexis, Pablo Orsinoli te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, qué bueno. Gracias por la deferencia en tener esta nota con nosotros. Te cuento, yo estoy en el estudio, Martín por Skype y vos por teléfono. Así que, bueno, es una entrevista común en estos tiempos, ¿no? Sí, bien tecnológica. Bien tecnológica. Alexis, queremos pelotear varios temas contigo. El primero, bueno, ver un poco el Superville siempre fue un banco con una impronta hacia sectores distintos del PYME. Sin embargo, digamos que con tu desembarco muestra una fuerte vocación para posicionarse en el segmento, ¿no? ¿A qué se, concretamente, a qué se debe ello? ¿Qué vieron en el mercado? Mirá, el banco, como bien vos decís, de hace bastante tiempo está focalizado en las PYMES y quiere trabajar con ellas. Hoy hay una gran variedad de bancos que tienen las PYMES de distintas maneras y, en su momento, el banco pensó estratégicamente en cómo llegar de la mejor manera y cómo hacerlo de una manera diferente, sobre todo. Y, a partir de ahí, se fueron entendiendo y conociendo distintos nichos del mercado donde el banco creía que podía dar un diferencial. Y, a partir de ahí, con eso, se fueron creando propuestas de valor asociadas en alianzas con distintos verticales de la industria, justamente para calar más en esos nichos del mercado y dar un valor diferente. Algunas de las primeras, que se ven mucho, es la alianza con la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, para atender a todo el mercado de franquicias. Con eso, el banco creció mucho, sobre todo en los años 18 y 19. Y, el año pasado, empezamos a pensar de qué manera podíamos potenciar esto, de qué manera seguirlo. Y, empezamos a trabajar dándole foco y fuerza al sector salud y, más centrado este año, en marzo este año, en el sector educación. Y, ahí, tenés algunos ejemplos de lo que nosotros creemos, que es la manera de trabajar con las PYMES, que es, básicamente, además de ofrecerle los servicios financieros y no financieros, que puede ofrecer un banco o un grupo financiero, es darles un plus y darles algo más asociado al negocio de ellos. Por ejemplo, en el caso de Educación, que lanzamos en marzo, vamos en una alianza con Blended, que es una plataforma tecnológica para mejorar la comunicación entre padres y colegios. Y, la verdad, que cuando lo pensamos el año pasado y empezamos a hablar de todo este tema, nunca nos imaginamos que iba a pasar lo que pasó y que los colegios iban a tener una necesidad tan grande de comunicarse. Entendíamos que ya era una problemática a resolver, pero a partir de nuestro lanzamiento y de la pandemia, el distanciamiento social y los cierres de colegios, pasó a ser una propuesta de valor más que diferencial y súper requerida por los colegios. Y de la misma manera con Salud. Bien, bien, quería mencionarte, muy interesante, porque, bueno, se nota que es una institución con un fuerte foco en lo que hoy se denomina la centralidad en el cliente, con propuestas de valor segmentadas por cada uno de estos nichos que estabas mencionando. Bueno, te cuento, Alexis, bueno, está Martín también en línea, quería participar de la conversación. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, quería consultarte, ¿cómo ves el panorama hoy de las pymes desde el banco? ¿Cómo ven hoy a las pymes en general? Mirá, de general en particular se viene un aumento fuerte de la mora desde mediados del año pasado, te diría, producto de una recesión que viene golpeando los distintos sectores. Esto al principio era normal, dado el contexto en el que vivíamos. A principio del año esto se fue acelerando cada vez más fuerte. Estoy hablando de moras registradas por el Banco Central en la cartera comercial, que pasaron de menos de un 3 a 7 y medio en marzo. Y a partir de ahí vino todo lo que es la pandemia y el distanciamiento social, el cierre de actividades, que puso un velo, si lo querés llamar de alguna manera, que fue tapando lo que realmente vamos a ver en los próximos meses. Obviamente con distintas acciones del Banco Central para regular la mora, como el diferimiento de cuotas y algunas otras acciones concretas que lo que apuntan es a tapar de alguna manera o a estirar el problema. La mora está ahí, es un problema de todas las actividades, producto de la recesión y producto del parate. Y yo creo que vamos a tardar en ver cómo realmente esto va a impactar en la cantidad de pymes en el negocio de pymes. Ustedes saben bien que la cantidad de pymes en el país viene decreciendo constantemente, año tras año, no sé, 2015, 2014. Y este año va a haber una detracción grande, pero todavía no lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Quizás en el interior del país que ya empezaron a trabajar y se pueda entender cuál es ese piso, ¿no? Que claramente no es el piso de hace dos meses cuando estaba todo cerrado. Va a haber un nuevo piso de nivel de actividad y eso nos va a dar cuántas pymes menos hay, cuánto nivel de actividad menos hay y así el nivel de mora en el sistema financiero y qué tan grave o qué tan grande deberán ser las reestructuraciones que tengamos que hacer hacia adelante. Estamos todavía a la espera. Un panorama complejo, ¿no? Como se sabe. Alexis, más tratado de ser un sector que, bueno, como todos sabemos, tiene entre el 70 y el 75% del empleo privado formal en el país, con lo cual cualquier baja naturalmente tiene una repercusión en el sector del empleo sustantiva. Alexis, estábamos viendo muchas publicidades a propósito del posicionamiento del banco como human banking. Entonces, preguntarte un poco, ¿qué es human banking, por un lado, y cómo pueden hacer los clientes o potenciales para contactarse con ustedes? Bueno, ahí tocaste dos temas grandes. Recientemente salimos con un plan de comunicación estratégico basado en human banking, que se está viendo mucho en medios, sobre todo porque es bien reciente. Y básicamente lo que queremos comunicar y lo que queremos apalancar es nuestro espíritu de crear soluciones tecnológicas disruptivas, diferentes, nuevas, innovadoras, pero muy apalancados en el contacto persona a persona, ¿no? O sea, no queremos competir de igual a igual con bancos online o con bancos digitales, porque creemos en esto de estar cerca de las personas y el contacto uno a uno. La campaña de comunicación de human banking está apalancada en ese equilibrio que buscamos como banco y como grupo de crecer tecnológicamente en los servicios y en los productos financieros, pero también asesorarte y acercártelos en el contacto persona a persona. Y el segundo tema, que justamente en este momento tiene mucho que ver, es el tema de la contactabilidad, ¿no? O sea, sobre todo en el mundo de las pymes y de las empresas, donde el asesoramiento de un ejecutivo, de un especialista, cara a cara, siempre fue bien valorado por las pymes y algunos bancos como el nuestro, eso lo entendimos y ponemos mucha gente históricamente de cara a la relación comercial. Eso tuvo que verse revisado en los últimos meses, porque no podemos salir, hoy un ejecutivo no puede salir a visitar una empresa, sí puede venir un empresario o un cliente al banco o un potencial cliente al banco sacando turno, pero todo lo que tiene que ver con ir a visitar y la contactabilidad pasó a otro nivel y eso nos desafió mucho, ¿no? A partir de ahí se hicieron diferentes acciones apoyados en la virtualidad y en las comunicaciones a través de distintos medios, pero es todo un desafío. Sí, sí, sin dudas que así lo es. Alexis, lo último que tenemos para preguntarte y para conversar contigo tiene que ver con un ciclo de eventos que va a estar impulsando Banco Superville junto con Adiras en los tres capítulos que mencionabas al principio de la conversación en franquicias, salud y educación. El primero de ellos tiene lugar el próximo jueves, ¿no es así? Sí, de salud, exactamente. Y tiene que ver con esto que te mencionaba recién, Pablo. O sea, ¿cuál es la manera, cuáles son algunas de las formas en que encontramos de mantener esta cercanía, el banco estaba muy apalancado en todo lo que tiene que ver con eventos presenciales y eso lo tuvimos que cambiar rápidamente porque sigue existiendo una necesidad de hacer networking por parte de los empresarios y una necesidad de capacitarse, una necesidad de estar cerca de entender qué es lo que está pasando en nichos de negocios o en general, en la economía en general. Entonces, a partir de ahí, de manera propia y también apalancado de gente que ya sabe cómo hacer esto y que tiene llegada y que nos podemos potenciar juntos como es el caso de Adiras, empezamos a hacer una serie de eventos comunicacionales con foco ahora en salud, donde van referentes del sector a comentar qué está pasando en este negocio, cómo lo ven para adelante y entre todos poder sacar conclusiones y darle para adelante en estos sectores al menos. En la misma manera estamos haciendo charlas con clientes, con economistas del banco y otros economistas, pero el centro de todo esto es seguir estando cerca, mantener ese contacto que tenemos con los clientes y con la comunidad aportando desde ese lado. Bien, Sino, lo que iba a mencionar es que justamente si un sector tan, no sé si golpeado, pero con una situación tan particular como el de salud hoy, hay una fuerte necesidad de compartir mejores prácticas. Y un poco el evento del jueves gira en torno, tiene ese espíritu, ¿no? Con tres referentes fuertes como el doctor Pedro Lilic, que es presidente de ENERI, del Instituto Médico ENERI, Marcelo Kaufman de la Cámara CEDIM y Agustín Arieu de la Clínica Sagrado Corazón. Ellos van a estar debatiendo un poco mejores prácticas y actualizando un poco a la comunidad que va a acercarse, va a acercarse, no, va a participar del webinar el próximo jueves, que bueno, pueden buscar, ya lo anuncio, de paso Martín lo vendo, a la audiencia pueden participar del evento, pueden buscar la información en la página de adiras, www.adiras.org, y ahí pueden acceder a este evento que organizan Banco Superville en conjunto con Adiras. Así que bueno, Alexis, has hecho un lindo recorrido por los diferenciales del banco, la propuesta de valor que tienen para los tres segmentos y otros, de los que fuimos hablando, y bueno, y hablamos un poco del panorama PYME en general, así que bueno, te agradecemos mucho este primer contacto con nosotras. Gracias Pablo, gracias Martín, quedo a disposición para donde necesiten, y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, un abrazo, que tengas buena semana. Que sigan bien. Bueno, pasaba así entonces Alexis Cantenis, gerente de Emprendedores y PYMES del Banco Superville. Vamos ahora con un tema musical de U2, y volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en vivo. Tenemos en línea a Laura Mahfoud. Laura, nos estás escuchando. Martín Yechúa y Pablo Orsino, te saludan. Sí, ¿cómo estás Martín? Hola Pablo. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo andás? Hola Laura, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien en este día. Un poquito gris por lo que veo por mi ventana. Sí, Ciudad de Buenos Aires bastante gris. No sé si irá a llover en breve, pero bueno, estamos con muchísima información y queríamos ver qué tenías preparado para el día de hoy. Muy bien, hoy vengo con un caso. Es una empresa bastante nueva, se llama Pristata. Pristata es una compañía 100% digital que necesita a la venta de alimentos congelados sin intermediarios. Esto es, ya está consumiendo desde su plataforma web. Es una empresa que empezó a operar en noviembre de 2019, eso es bastante reciente, pero lo hizo de la mano de dos emprendedores de buena cepa, Alberto Ruizón y José Robledo, ambos emprendedores con Devon, también fundadores de congelados del Zoom en 2017 y DianTech.net a fines de los 90. Hoy esta empresa tiene un catálogo de 50 productos y lo interesante es que en un mes de un año que se lanzó en noviembre, se llegó a 30.000 clientes. Y en los últimos cinco meses, digamos, en coincidencia con la etapa de cuarentena aquí en la Argentina, multiplicó sus ventas por 10, lo cual fue un crecimiento... ¿Qué crecimiento, no?, en tan poco tiempo. Muy bien, exacto. Hoy la empresa está empleando 150 personas y planea cerrar el año con una capturación de más de 500 millones de pesos. Está operando tanto la ciudad de Buenos Aires, Granada de Buenos Aires, la ciudad de Ocasio y Córdoba. Así que me pareció que era un gasto interesante para contar. Bien, Laura, y a propósito de lo que mencionabas respecto del crecimiento que han tenido de pedidos, seguramente eso debe haber implicado un cambio interno, ¿no?, en la organización de cómo dar respuesta a esa demanda. Entonces, lo que te pregunto es, ¿cómo hicieron para, justamente, para ser eficientes en la demanda que viene aún hoy del mercado externo? Sí, bueno, en realidad eso ha venido un cambio, o sea, mucha atención para ver cómo gestionar ese crecimiento, como les decía, les volvieron a las ventas por 10, en 5 meses, lo cual es muchísimo, para tener algunos números, por ejemplo, en plena pandemia se van a superar los 800 pedidos por día de la plataforma. Entonces, realmente es muy fuerte. Y como parte de ese aumento de la demanda, que se vieron muy obligados a crecer rápido, bajaron de los otros por día para hacer las esperas más de 40 para poder cumplir bien con el gasto domicilio. Así que, bueno, parte de esa gestión los llevó a cumplir más vehículos para poder cumplir con los tiempos de entrega, a la vez, bueno, acomodarse a los que son los volúmenes, el control de shock, a marcar las frecuencias, a ajustar algunos procesos para estar a la altura de las circunstancias. Este interés y esta mayor demanda se los llevó, por ejemplo, a acelerar. Ellos tenían la idea de desembarcar en Córdoba, pero bueno, por la declaración lo aceleraron y empezaron a operar en Córdoba el 5 de junio. Y bueno, eso fue también parte de un desafío porque todo el trabajo de la operación de Córdoba fue 100% remoto. Y fue la primera vez que ellos, como emprendedores de una empresa, hicieron todo el proceso de selección de organización de equipo a través de videoconferencias. Y eso llegó también, no sé, a seleccionar a los proveedores locales también de forma remota, todo lo que es el depósito de congelados, los proveedores de logística, la capacitación al equipo también de forma online. Con lo cual, sí, tuvieron que ajustar, pero por otra parte, al ser una compañía que ya había nacido digital en la compañía, digamos, es una plataforma 100% digital, el modelo de negocio, en noviembre ya había nacido con una visión de manejarse solo en el mundo online. Bueno, eso quizá también facilitó parte del proceso. No es que necesitaron reconvertirse, sino gestionar a lo mejor rápidamente toda esa demanda y ese crecimiento. Bien. Laura, te hago una pregunta. Sí. Seguramente ha habido más ganadores que otros en cuanto a los productos. ¿Tienen algún ranking de productos más vendidos que otros durante la cuarentena? ¿A qué líneas de productos apuestan por encima de otros, teniendo en cuenta el contexto? No sé si es que haya uno más vendido. Seguramente sí lo tienen que tener medido. No tengo yo ese número. Ellos tienen 50 productos. Van desde líneas de vegetales, congelados, zanahorias, brócoli, cebollitas ya peladas y cortadas, choclos, hasta productos ya más armados, como pizzas. Tienen pastel de papa, hamburguesas de vegetales. Lo que sí están apostando fuertemente ahora es toda una línea de, digamos, sí lo que vieron es que hay un consumidor, lo están llamando el... Hay una palabra que ahora se me fue de la boca. Es flexitariano. El consumidor flexitariano, que es la tendencia, digamos, de estos consumidores que buscan consumir más plantas sin resignar completamente la proteína animal. Entonces, en base a ese lineamiento, sí lo que hicieron fue tomar más productos de huerta ya listos, como eso que te decía, no sé, la cebolla o el choclo ya trozado, que eso facilita parte del accionar y de la... Simplifica la vida cotidiana y más en la cuarentena. Cuando uno necesita estar en su casa trabajando, limpiando, necesita también algo que le dé más facilidad. Pero, por otra parte, están complementando con varias líneas de productos sin carne, como hamburguesas, que son las líneas free. Son hamburguesas que tienen un sabor y una textura muy similar a la de la carne, pero sin componentes animales. Y lo mismo con los nuggets de pollo. Son nuggets, sí, pero sin pollo, digamos. Bárbaro. ¿Están pensando en la internacionalización? ¿Sabés si están ya pensando? Porque la verdad que con la expansión que están teniendo y la cantidad de productos que ofrecen, es un caso muy interesante, ¿no? Sí, sí. Están pensando, es parte del plan de negocios. O sea, ellos tienen un plan a ocho años en los que buscan tener presencia en 60 ciudades de seis países de América Latina. Digamos, en ese objetivo apuntan a llegar a un mercado de 250 millones de personas. Pero el primer paso va a ser el desembarco en Brasil, que esto lo tienen pautado para fin de año. La idea es para fin de año, desde 2020, poder abrir operaciones en San Pablo. Así que ese sería como el primer punto para empezar a despegar internacionalmente. Y después sí tienen otros objetivos, en México, Chile, Colombia y Perú, pero bueno, un poquito más a mediano plazo. Bien, Laura. Bueno, un caso súper interesante. Una empresa argentina que tiene proyección hacia otros países y que está creciendo fuerte en un contexto tan adverso. Así que te agradecemos mucho con Martín el caso de hoy. Les agradezco a ustedes y que tengan una muy buena semana. Bueno, un beso. Buena semana también. Pasaba así entonces la columna de Laura Maffoud de Frisata. Vamos ahora con las noticias a la venta y volvemos en breve. Ecomedios y los resultados de las quimielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 3.047. En la provincia, 2.907. En Córdoba, 6.906. En Santa Fe, 7.265. 6.5. Y en Entre Ríos, 3.325. Presentados por Bombonería Bombonela. Corrientes 1.479. La Casa del Chocolate. Carnes seleccionadas Benito. Tapalqué y Lisandro de la Torre Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Acertó. Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 18.30 minutos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus, COVID-19, Acord Salud, te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Por Ecomedios, seguimos con Identidad Pyme. En el día de hoy, con mucha información para Pyme. Y tenemos en línea a Laura Ponazo con la columna habitual de los lunes sobre marketing, comunicación para Pyme. Laura, ¿cómo estás? Martín Sechue, Pablo Orsino, ¿estás escuchando? Sí, hola Martín, Pablo, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo andás? ¿Qué tal Laura? Buenas tardes. Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, Laura, contanos un poco... No quiero volver sobre el tema de la vez pasada que nos habías dado tarea. Mejor vamos directo al tema emocional que seguramente tenés preparado y ahí después debatiremos un poco. No entiendo por qué las risas, supongo que la habrán hecho al menos, habrán pensado algo. Martín sí, doy fe. Martín es un tipo emocional. Es una persona picada aparte. Pero bueno, estuvimos con mucho trabajo en esta semana, así que, ¿alguna sorpresa que tenemos preparada para después? Bueno, bien. Para quienes no escucharon, la semana pasada, bueno, estuvimos hablando un poco del impacto de las emociones en los clientes. Es decir, ya no hablamos de que las empresas puedan generar un diferencial a través de productos, ofertas, puntos de venta, porque hoy es todo muy masivo. Entonces, el diferencial las empresas tienen que buscarlo a través de las experiencias que puedan brindar a los clientes. Todas las emociones generan... Es decir, los clientes nos movemos por emociones, no tanto por, o no siempre por, decisiones totalmente racionales. Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco de las experiencias positivas, que es lo que buscan generar las empresas. Hoy vamos por el otro lado. ¿Cuál es el impacto de las emociones negativas? ¿Qué puede generar una mala experiencia con una marca? Colin Shaw es un referente de Customer Experience y en el libro El ADN de la experiencia de cliente marca cuáles son las emociones que debemos evitar que los clientes sientan. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que frustra a un cliente y nos hace perderlo como cliente? Por un lado, él menciona el estrés, que bueno, lo define como una sensación de tensión, agobio, falta de control en una situación. Por otro lado, el desprecio. Nosotros antes hablábamos de que tenemos que hacer sentir al cliente que lo reconocemos como tal, que sabemos quién es, que estamos con él, que sabemos que existe. Bueno, esto es todo lo contrario. La insatisfacción. Siempre hablábamos de, bueno, ¿qué es lo básico? Brindar al cliente lo que el cliente espera y después a partir de eso darle plus. Bueno, mínimamente satisfacer su necesidad. Entonces, la insatisfacción lo marcamos como lo que no hay que hacer. La frustración, que va también por ese lado. La decepción, es decir, cuando no cumplimos con sus expectativas. Estas son las emociones que Colin Shaw detalla en el libro. Entonces, más allá de que esto es lo que no hay que hacer, ¿por qué no hay que hacerlo? Hay muchísimos estudios e investigaciones que dan algunas cifras y son las que quería compartir con ustedes. Por un lado, dicen que se requieren dos experiencias positivas para contrarrestar solo una experiencia negativa con la marca. O sea, por más que 12 veces una persona venga y se sienta contenta, si una vez le fallamos, ya está. Todo el trabajo que hicimos queda perdido. Por otro lado, otro estudio señala que el 42% de los usuarios responde a una mala experiencia del servicio al cliente presentando una reseña negativa en las redes sociales. Es decir, no quedamos mal frente a un cliente. Quedamos mal frente a toda su comunidad de gente. Comparto plenamente eso último. Hoy el cliente ya no es una persona que deposita expectativas en una marca y que compra un producto o un servicio y ya, sino que por el contrario, es una persona que se siente protagonista de lo que está comprando, se siente protagonista de esa marca y como consecuencia, sobre todo cuando se trata de experiencias que, tal como mencionaba, son negativas, vuelca aquello que cree que es importante que la gente sepa en las redes sociales y se hace un descargo público. Quizás se depositan demasiadas expectativas en los productos y servicios y en las marcas. Se lo puede ver desde varios ángulos. Claro. Tampoco, a ver, nuestra audiencia o la mayor parte de nuestra audiencia son gerentes, directores de pymes. No es para... poniéndonos un poco en sus zapatos también. Es cierto que muchas veces las críticas que los consumidores hacen no son válidas. O sea, escriben por escribir, se quejan por quejar y quizás no tienen razón. Pero eso la gente de las redes sociales no lo sabe. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar muy bien de cumplir la expectativa al cliente y hacerlo sentir feliz. Porque acá el problema no es que no se le dio el producto, porque quizás la empresa tiene razón, pero no lo contuvo de la manera necesaria. Entonces ese cliente sale a protestar y en la protesta muchas personas seguramente le crean. Y esa es una imagen negativa que todos se van haciendo de la marca, probablemente injustificada. Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hay que prestarle mucha atención a la atención al cliente. Durante muchos años, incluso hoy todavía, los call centers o los puntos de... Sí, los puntos de venta no son valorados de la forma en que deberían serlo. Y uno se da cuenta hasta por los sueldos. Quizás un vendedor, una persona que está atendiendo el local, cobra un sueldo mínimo. Y la realidad es que ese vendedor es la cara de la marca. Es el embajador de la marca. Es el embajador de la marca. Exactamente. Entonces quizás el producto es excelente, pero si yo voy y me atienden mal, y yo quizás busco otro producto que quizás tenga un poquito menos de calidad, pero sé que me atienden bien y cumplen con lo que yo quiero. Y si tengo una duda me la responden. Es muy importante la atención al cliente. En línea con esto también, bueno, otra de los estudios marca que el 40% de los clientes cambia de marca o de servicio porque un competidor ofrece un mejor servicio de atención al cliente. Es decir, no cambian porque el producto es malo. Cambian porque la atención al cliente es mala. Bueno, en eso me parece que el sector de las telefónicas hay muy poca fidelidad de parte de los clientes y los competidores se van llamando, van trabajando sobre base de datos en función de ofrecer diferenciales que capaz que no son tan sustantivos, pero cuya atención al cliente es mejor que el del competidor, ¿no? Y ahí se sacan ventaja mutuamente. Exacto. Y bueno, les tiro otro dato de estos y quiero escucharlos a ustedes, a ver qué tienen para contarme. Otro de los estudios marca que el 75% de los clientes espera tener una experiencia de atención al servicio consistente. Esto quiere decir que la atención, la experiencia de la atención, sea la misma por teléfono, por mail, por redes sociales, en el punto físico. Esto es lo que siempre hablamos, el tema de la omnicanalidad. Cuán importante es que los canales estén sincronizados y que si el cliente tiene un problema y nos llama por teléfono, no le hagamos ir al punto de venta y que en el punto de venta tenga que repetir la misma historia. Porque el cliente está enojado, el cliente tiene un problema y encima le hacemos contar la misma historia tres veces, no. Hoy los procesos tienen que estar preparados para responder de la forma adecuada. Cuando me refiero a procesos, hablo tanto a nivel humano como de tecnología. La tecnología es importante, pero siempre recordemos que el orden de procesos a nivel persona es fundamental. Bueno, a ver. Martín, quiero que hable Martín sobre sus experiencias de marca. A ver si tiene alguna. Una experiencia interesante que después seguramente va a generar una. Contó una mala, contó una experiencia mala, no algo light. Antes de ir a la experiencia, quería dejar una tarea después para Laura. Ahora, tiene que ver con la interactividad con el cliente. Leí un informe nuevo de McKinsey que, por ejemplo, nombra cómo creció el fitness, el mercado, y todo lo que tiene que ver con la gimnasia, el ejercicio físico online. Y cómo, digamos, varias empresas están ahora trabajando junto con los clientes en su nuevo modelo interactivo, en donde les mandan, por ejemplo, un kit y les mandan diferentes elementos para que puedan desde sus casas, digamos, generar el ejercicio y hacer rutinas personalizadas. O sea, como buscar la interacción y pegarse mucho a lo personalizado, ¿no? O sea, y trabajar en la interactividad. Así que me parece que ahí está también el desafío de generar experiencias co-creas con el cliente, ¿no? Y trabajar por ahí, ¿no? Sí, sin duda. Es un excelente caso positivo ese, porque ahí están fidelizando al cliente realmente. Sí, en este caso sería algo interesante como positivo, porque hay una interacción interesante. La verdad que las experiencias, yendo por ahí a tu pregunta, a la interacción con las marcas, las malas experiencias tienen que ver, en mi caso particular, sin dar nombres, tienen que ver con las empresas de servicios que conocemos, ¿no? Tanto de seguros, telefónicas, bancos. Ahí creo que, bueno, hay muchas experiencias para contar. Y la verdad que los cambios, cuando uno cambia la compañía, tiene que ver con un poco lo que vos nombrabas, ¿no? O sea, cuando uno tiene una mala experiencia con el servicio al cliente, una mala atención, cuando, por ejemplo, uno tiene que llamar y tiene que marcar, digamos, y pasar por, no sé, 10 códigos para hasta llegar a hablar con una persona y demás. Entonces, todo eso tiene que ver con la experiencia del cliente y hacen que uno tenga un mal servicio, ¿no? Así que tiene que ver un poco con esos servicios, en mi caso. Sí, sí, comparto. Perdón, estamos fuera de tiempo, pero sí, tengo experiencias, algunas positivas, otras no tanto. Una que no fue positiva, fue negativa. Me volvió una columna en un medio de comunicación cuyo título era Omnicanalidad o Humanos Robots. Si quieren, googleenla, que es interesante, era por una cuestión de facturación que me hicieron recorrer todos los sectores de la compañía y finalmente no pude obtener mi factura A y desgrabar el IVA. Así que, bueno, no, pero hay muchos casos. Un tema muy interesante, Laura, el que estás mencionando y, bueno, te agradecemos muchísimo. Dale, dale. No, por favor, sé que estamos fuera de tiempo. Solo un comentario porque recuerdo tu caso. Tu problema en particular había sido que vos fuiste al punto de venta, corregime si me digo que en el punto de venta te dijeron algo, pero después cuando se intentó llevar a cabo eso, te dijeron que no, que el punto de venta estaba equivocado o algo así había sido, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, fue, a ver, pudo no haber sido hecho, sin embargo, ante una mala comunicación de la organización, lo que se supone que debió haber pasado es que me hubieran dado la razón a mí, puesto que si no, no hubiera adquirido el producto. Pero no fue el caso y, bueno, el IVA lo tuve que pagar, Martín, erróneamente. Así que, bueno, Laura, te agradecemos muchísimo la nota de hoy. No, por favor, un gusto, estamos hablando la semana próxima. Y como tarea para todos los oyentes propongo eso, que piensen qué experiencia positiva y negativa tuvieron y les puedo apostar que la mayoría se va a acordar de lo negativo, no de lo positivo. Por ende, tengan cuidado y presten atención a todos los canales. Dale, Laura, un beso grande, buena semana. Buena semana para ustedes, un beso. Un beso, chao, chao. Pasado a la columna de Laura Bonazzo, vamos con un breve tema de Deep Purple, un momento que nos vemos en breve. Lo bekommen de la columna de la mañana, ¿soy? No,不能 si. No, no, no No, 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 no Buenas tardes Buenas tardes, bueno, te cuento Estoy en el estudio, Martín Yechua Que conduce conmigo, está por Skype Y vos por teléfono, así que bueno Una conversación netamente tecnológica Muy bien Bueno, Pablo, queríamos ver varios temas Vamos de lo micro a lo macro La semana pasada vi un informe De la consultora que conducís Que hablaba sobre el teletrabajo Donde mencionaban concretamente Que el 85% de los trabajadores Tanto de pymes como de grandes empresas Aceptaría mantener o incrementar Sus horas de teletrabajo después de la cuarentena Entonces lo que te consulto es ¿Crees que es un fenómeno Que vino para quedarse O va a haber cambios a futuro Teniendo en cuenta que también hay una ley Que se está trabajando hoy En la Cámara de Diputados? Mirá, el tema del teletrabajo Si querés es uno de los puntos Que de alguna manera la pandemia aceleró Era algo que ya venía teniendo lugar En un conjunto de compañías Como decís, grandes y chicas Pero que me parece que la pandemia Lo aceleró, lo obligó a hacerlo El dato que mencionás Es de un estudio que hicimos Entre el 7 y el 14 de julio Entrevistamos a más de 6.000 personas Que trabajan, como decís En distintas empresas Y efectivamente vos encontrás Más de una decena de elementos Que te muestran cómo Tanto los que emplean Como los que trabajan O sea, los que teleemplean Y los que teletrabajan Encuentran en esta modalidad Un lugar en donde En general tienden a ganar Tienden a ganar Aquellos que logran tener Por ejemplo, los trabajadores del interior Sin tener que movilizarlos Aquellos que tienen que no trasladarse Que tal vez están a una hora Una hora y media 20 minutos, media hora Aquellos que logran Un buen equilibrio Con estas herramientas Entre la vida laboral Y la vida personal Efectivamente es algo Que llegó para quedarse Que ya estaba para quedarse Pero que definitivamente En el plan de negocios De cualquier compañía Sea grande o chica Yo también tengo una pyme Es algo a considerar Bien, ¿y qué pasa Con la accesibilidad A las ofertas de trabajo? Quiero decir, capaz que hay Una persona que está buscando trabajo Desde el interior del país Y quiere trabajar para una empresa En Buenos Aires Que difunde su búsqueda En determinados portales Pero que puede brindarle servicio Desde el interior ¿Vos crees que va a facilitar Un poco el acceso a trabajo A nivel región, país? Definitivamente Y de hecho lo que te permitiría también No solo es que esa persona Pueda trabajar desde su lugar Desde su ciudad Desde su provincia Sino que también eso te genera Una especie de un círculo virtuoso En términos de Que esa persona Consume en un determinado lugar Y donde puedas potenciar Las distintas situaciones regionales Pero me parece que Argentina Merece todo el tiempo Una especie de debate constante Sobre su carácter federal Me parece que en este sentido Esta idea de la tecnología Aplicada sencillamente a trabajar Me parece que ayudaría a eso Bien, Pablo Me gustaría llevarte al terreno político Si me permitís Sí, claro Estarás saltando Hay varios estudios De firmas colegas tuyas Que hablan un poco De la imagen del presidente Y de su gabinete ¿No? Cómo va evolucionando O involucionando En relación a la cuarentena Entonces preguntarte un poco Vos qué mirada tenés Sobre la imagen presidencial En tiempo real Hoy Y cómo pueden hacer Como para dar vuelta A una situación Que está teniendo Un correlato negativo ¿No? El caso es muy interesante Porque la figura del presidente Logró un respaldo muy importante El año pasado Centralmente desde agosto Desde las primarias A poco de asumir Se inicia esta situación inédita De pandemia Este cisne negro En donde el presidente Logró dar un mensaje En las largas primeras semanas Un mensaje poco encontrado En Argentina Que tiene que ver Con el amparo Desde la política Eso Completó Si querés Los valores de aprobación Que tenía Y la extensión De la cuarentena Que También tiene La extensión En la atención social En la atención económica En la atención emocional Empieza a erosionar eso Junto a factores De orden político Vos vas encontrando Un presidente Que a veces Logra situación de amparo Y a veces Tiene algunas apelaciones Muy cercanas a la grieta La gran pregunta es Cómo actuar Frente a esta situación Que como bien vos decís Lo que viene es contracción Yo siempre digo que gobernar Es elegir El presidente eligió Y creo que lo hizo bien Cómo enfrentar El comienzo de esta pandemia Y ahora Lo que tiene que volver a elegir Ya en un periodo de expansión Sino en un periodo de contracción Nunca es fácil Especialmente en un periodo de contracción Pero Y nunca hay respuesta obvia A qué hay que hacer Lo que sí me parece Que es claro Es que no elegir Es peor Peor que elegir mal Con lo cual Me parece que lo que viene Es central Para un presidente Que va a tener que afrontar Definitivamente Una segunda pandemia Tal vez Cohabitando con la primera La segunda Es la económica Y tal vez una tercera Que es la relación Con la inseguridad Definitivamente Es una agenda complicada Para la política Ahora Pablo Hablabas de que el presidente Tiene que elegir Digamos Y qué pasa Con la construcción De futuro De expectativas Cuando no hay Digamos Enunciación alguna Con un horizonte De hacia dónde va A nivel político El gobierno Bueno Es crucial Tu punto Porque definitivamente Cuando vos transitas Como yo te decía Tantas pandemias juntas Necesitas dos cosas Digo como ciudadano Primero necesitas Que quien te lleva O quien lleva Las riendas De los distintos gobiernos Te abrace O te lleve de la mano O sea Que no te deje solo Y después necesitas Saber hacia dónde te lleva Entonces definitivamente Uno de los elementos Que necesita Construir Más allá de su mención Del plan económico puntual Tiene que ver Con algo relacionado Con futuro No sólo La política Necesita Que la ciudadanía Tenga futuro Sino las empresas La propia ciudadanía Digo Necesitamos saber Hace dónde vamos Porque vos podés Transitar un momento Complejo Siempre y cuando Sepas qué recompensa Posterior Sí, comparto Pablo te cuento Está Martín Sechua Que conduce conmigo El programa Martín es director Ejecutivo de Adiras Y bueno Quiere participar De la conversación Martín Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué dice Martín? Bien Te quería consultar ¿Qué tipo de liderazgo Requiere hoy el país? Porque se habla mucho ¿No? De este doble comando De Cristina De quién está hoy Conduciendo el país ¿Qué liderazgo crees Que hoy se requiere Hoy el país En estos momentos ¿No? Tan complicados Para la consultura actual Mira, el valor fundamental De crecimiento En todos los rincones Del planeta En algunos más obvios Y en otros menos Pero en países como el nuestro Con mucha claridad Y contundencia El patrón de crecimiento Tiene que ver con Con el factor de proteger Digo, el que cuida Crece Pasó el presidente En las primeras semanas De la pandemia El que cuida crece Tiene un condimento presente Asociado a lo que Pablo Antes decía El que cuida sin plan También decrece Entonces necesitas un plan Pero básicamente Lo que necesitas Es una figura De mucha potencia Asociado al valor De proteger Y en consonancia Con lo que decís Con Intentando resolver Dificultades que están Desde hace más de un año Desde aquel sábado Que nos despertamos Con Con el mensaje Del actual vicepresidenta Diciendo que Su candidato a presidente Era Alberto Fernández La discusión De quien gobierna Inició ese día Y es una discusión Que me parece La tiene que saldar El presidente De alguna manera O Mostrando si querés Una condición De absoluto liderazgo O blanqueando Una situación De dualidad Pero en cualquier caso El problema Es la ambigüedad Porque la ambigüedad Nunca genera identidad Y lo que necesita Un líder Además de la condición De proteger Es identidad Sí, sin duda Me atreve a hacer Un comentario También me parece Que el perfil De Alberto Fernández Tiene que ver Con un rol Más de articulador Un liderazgo De tipo Consociativo Que fue lo que él Hizo durante sus años Como jefe de gabinete Y a mí me parece Que ese rol Que él sabe Que él supo explotar Muy bien No lo ha llevado A la práctica Al menos en este último tiempo Tan complejo Y tan inédito En el marco Del Consejo Económico Social Que tanto se hablaba Ya antes de la pandemia En marzo ¿No es así? Sí, definitivamente Hubo una agenda Antes de la pandemia El primero de marzo En las sesiones legislativas El presidente plantea Una especie de render De lo que podía ser Este año O de la agenda Que él proponía Para este año Sumado a eso Las compañías Tenían una agenda Los ciudadanos Tenían una agenda Definitivamente La pandemia Como que rompe Ese esquema Me parece Que en algún momento Tenemos que ir volviendo Hacia eso O sea Necesitamos volver Hacia una agenda Que centralmente Tenga que ver Con las certezas Recién Le decía Martín Me parecía Que tenía que ver Con proteger Y con identidad Pero después Con el condimento De poder generar certezas Hoy Lo que tenemos Es el reino del temor O sea Le tememos a la pandemia Le tememos a que la cuarentena Sea para siempre Le tememos a que la pandemia Termine mañana Le tememos a lo que venga Después de la pandemia Me parece que Todos Los de la política Pero especialmente el presidente Necesita generar Algo de certezas Ahora Y te hago la última Pablo Que ya estamos Sobre el cierre del programa Un tema que Lo venimos masticando Con Martín Y con colegas tuyos A ver Cuál es tu opinión Al respecto Si efectivamente La cuarentena Termina siendo Teniendo en cuenta Lo que puede venir después Para Alberto Una herramienta De gobernabilidad Definitivamente A ver Yo te diría De otra manera O es una herramienta De gobernabilidad O es un problema enorme O sea, es una cosa muy grande Es un tsunami Bueno, hay que elegir Qué hacer con ese tsunami Si lo surfeas bien Es una herramienta De gobernabilidad Total Lo que queda claro A esta altura Es que el presidente Necesita ganar esta batalla Lo necesita en términos De gobernabilidad Por eso Me parece que a veces Tensiona Sobre ciertas variables Relacionadas Con la propia pandemia Pero definitivamente Lo es Y también puede ser Un gran problema Ahora Lo que Es clarísimo Es que la pandemia No pasa Es percibido En la carrera Política del presidente Bien Bien, bien Pablo Comparto mucho De lo que O todo Lo que Lo que estuvimos Conversando De una nota Muy clarificadora Te agradecemos mucho Este primer contacto Con nosotros La próxima Espero que sea En el estudio Acá en la radio De comedios Claro que sí Un placer enorme Y buen día para todos Bueno, buena semana Pablo, un abrazo Sobre el final De identidad PYME Martín Pasaba entonces Pablo Nupoff Titular de Isonomía Consultores Vendemos lo último Volvemos a anunciar Martín Te parece el evento Del jueves 30 de julio 11 horas Eventos Para el sector salud De PYME Van a estar hablando Marcelo Kaufman Que supo ser Presidente de Adiras Hoy es presidente De CEDIM La Cámara Médica Va a estar también El doctor Pedro Lilic De NERI Y Agustín Arieu Así que no se olviden Este evento Para el sector salud PYME Próximo jueves Pueden encontrar la información En la web de Adiras Y pueden seguir Identidad PYME Que nunca lo decimos En Spotify Y en nuestra web www.identidadpymes.com Dicho esto Los saludamos Que tengan todos Una muy buena semana Auspiciaron este programa Parque Empresarial Austral El lugar ideal para pymes Grandes empresas Y startups en Pilar Juguetes Rasti Si hace clic Es Rasti Pulmen Personal eventual Cuando hace falta Global Sax Simplifica tu negocio Con Global Sax Latin Cloud Potencia el crecimiento De tu negocio Con nuestras soluciones En la nube Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios